La restricción vehicular de 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana y la del fin de semana para placas pares e impares son las únicas medidas que se seguirán aplicando por el momento en la región brunca. Los anuncios del gobierno de este jueves solo tienen vigencia para cantones de la región central del país. Lo que sí aumentarán son los controles por parte de las autoridades para que se respeten aforos y evitar la realización de actividades clandestinas. Ahí se observa aglomeraciones, personas que hacen caso omiso al llamado a las medidas del COVID. Hemos venido trabajando muy fuerte con el Ministerio de Salud, con la municipalidad. El fin de semana anterior se clausuraron dos negocios de establecimientos comerciales, un salón en el sector de Cajón, estaba totalmente lleno, lógicamente sin curivoca la gente, el Ministerio de Salud lo clausuró y a eso de las 12 y 30 llegamos a un bar en el sector de Quebradas, igual habían aproximadamente 70 personas. Las autoridades estarán presentando una reforma a la Ley General de Salud para poder reforzar las acciones del Ministerio y de los operativos de la Fuerza Pública. Con esto, se permitiría mejorar la supervisión del cumplimiento de protocolos sanitarios mediante un trámite expedito en situaciones de emergencia nacional, habilitación a la Fuerza Pública para que de manera individual o en conjunto con el Ministerio de Salud puedan solicitar a la Autoridad Judicial la orden de allanamiento, en el caso de lugares o inmuebles que nieguen el ingreso a verificación de protocolos, y una disminución del plazo de la Autoridad Judicial para emitir la orden de allanamiento de 24 horas a un plazo inmediato de hasta 12 horas.